Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresca De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en mi sien una corona hecha de alfileres negro Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumperas, de cal de arena y de viento De madres selvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca no pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Ay pena, penita, pena de nuestro amor en silencio Ay que alegría, alegría, quererte como te quiero Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo Muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego Con una espada de punta siempre pendiente del pecho Mira pase lo que pase aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos Sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero